Queridos amigos y amantes de la música, cuando todos disfrutamos de los momentos, el tiempo pasa muy rápido. Hemos llegado al final de esta noche, que al igual que ustedes hemos disfrutado al máximo. Agradecemos profundamente a todo nuestro equipo que ha trabajado incansablemente para hacer de esta noche un éxito. Staff, DJ y animador. Asimismo, a los organizadores y responsables de que estemos aquí con ustedes compartiendo la música. Recordemos que la música tiene el poder de unirnos, de transportarnos y de trascender las barreras que a veces nos separan. Con gratitud en nuestros corazones y la esperanza de volvernos a encontrar en futuros eventos, les decimos adiós por ahora. Hasta la próxima, queridos amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias!